Ha sido que ha sido Ok Fiesta Reduction Fiesta Reduction Fiesta Reduction Fiesta Reduction Fiesta Reduction No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Toma na sonu benda chugo ni kumo nugo yo manda Nyakwa kamana sonu ni kumo chugo yo manda Nyakwa adjo elu bunda lungi ni kumo chugo Nyakwa adjo echu bunda sipa ni kumo chugo Taliga manu mungu vinyo vero Nyakwa rago de vinyo vero Nyakwa rago de vinyo vero ni sechora mayue ni baje pro Okey on me nikaru no vinyo vero ni kumu chugo Nyakwa di vinyo vero ni baje pro O si upo Nyakwa amum ni kumo chugo Nyakwa di vinyo vero ni sechora mayue ni Ha 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 Muga chugo 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 chido Música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.